Cuando un pilar o una columna es bajito es difícil volcarlo con una fuerza horizontal pero cuando es alto y fino le das y se cae. Entonces, ¿cómo coño hacemos edificios altos? Bueno, supongo que ya sabréis que hace unas semanas hubo un incendio en Notre Dame que hizo que se derrumbara toda la cubierta de madera y con ella se hundieron dos bóvedas de piedra que había debajo. Entonces, la pregunta que yo tengo es ¿por qué eso no hizo que se derrumbara la catedral entera? ¿Por qué no se derrumbaron el resto de bóvedas? ¿Y por qué lanzar agua desde un avión para parar el incendio habría sido una terrible idea? Bueno, pues para explicaros todo esto tengo que hablar de uno de mis temas favoritos que son las estructuras góticas. A ver, los obispos del siglo XII pedían cosas que no eran razonables. Pedían catedrales súper amplias, altísimas con enormes ventanales por los que entrara la luz mística e imponente. Pero claro, los ingenieros del siglo XII lo que tenían era barro, madera y piedra y unas ganas de morirse que te cagas. Entonces empezaron a pensar. Vamos a ver. Yo quiero construir un espacio grande porque me lo ha pedido el obispo. Entonces voy a hacer dos muros de piedra a cinco metros de distancia cada uno. Cinco metros es una distancia que es grande, está bien, para una iglesia está bien. Claro, el problema es ¿cómo coño hago el techo? ¿Con vigas de madera? Claro, conseguir un árbol de diez metros de largo eso es una cosa carísima. Igual necesitas a diez, doce personas para transportarlo. O a lo mejor no tienes un bosque cerca y te tendrías que ir a Finlandia a por los árboles y luego traértelos en barco, ¿sabes? O sea, a lo mejor tardas dos años en traer un árbol. Pero claro, cuanto más grande sea la pieza a transportar pues más difícil es y más gente necesita y más dinero cuesta. Versus transportar piedras que son un poco más pequeñas y a lo mejor son más fáciles de llevar de un sitio a otro. Vale, pues muy bien. Pues de piedras. Vamos a muerte con las piedras. ¿Cómo hacemos un techo de piedras? ¿Cómo coloco las piedras? Pues que si las coloco así se caen. Entonces, ¿qué coño hago con mi vida? Pues la respuesta, queridos amigos, es una chorrada. Lo único que tienes que hacer es un arco de medio punto. ¡Bueno, adiós! Que no, coño. A ver, os voy a contar la movida. El arco de medio punto es un invento ingenieril maravilloso porque te permite cubrir una distancia muy grande con un montón de cachos de piedras o de barro cocido muy barato. ¿Entiendes? O sea, que no te hace falta irte a Finlandia por un pino o un abeto. Es que no sé qué árboles son los de Finlandia. Bueno, un árbol muy grande. Coño. Ha quedado claro. Pero claro, los arcos tienen un gran problema. Y es que si tú pones una viga plana, la fuerza que reciben los muros es directamente hacia abajo. En cambio, el arco transforma las cargas verticales que actúan hacia abajo en cargas inclinadas. O sea, que aquí hay un empuje horizontal del arco. Entonces los muros tienden a abrirse por arriba. Que el arco les está empujando. ¿Entiendes lo que te digo? En tres dimensiones, el arco de medio punto sería equivalente a una bóveda de cañón. Entonces la bóveda de cañón se apoya a lo largo de todo el muro y lo empuja hacia afuera y entonces tiende a abrirlo. Claro, para evitar eso, los muros tenían que ser súper gruesos. O sea, hacían unos muracos que te cagas de a lo mejor dos metros de ancho, ¿vale? Para que te hagas una idea muy ancho. Y tú me dirás, Ter, ¿y a mí qué coño me importa todo esto? ¿Tú te crees que estoy yo ahora como para saber cómo hacían los muros en el siglo XII, eh? Con la cantidad de cosas que tengo encima. Pero es que tenían un problema y es que las iglesias al final parecían un túnel. No tenían luz, eran una bajona. Y tú me dirás, pues Ter, que abran una puñetera ventana. A mí que me cuento. Pero a ver, que no estás atento. Que hemos quedado que los muros tienen que ser muy gruesos para aguantar el empuje horizontal de la bóveda. Tú no puedes abrir una ventana en ese muro. Si tú abres el muro aquí tú puedes abrir un pequeño ventanuco, eh? Que no os estáis enterando de nada. Entonces claro, aquí había un problema gravísimo. Que es que el obispo quiere ventanas, tú quieres ventanas, todos queréis ventanas, pero aquí no se pueden abrir ventanas. Vale, y entonces, ¿qué coño hacemos con nuestra puta vida? Bueno, pues te lo voy a decir. Lo que hay que intentar hacer es que ese muro no sea el que aguante todo el peso de la bóveda. Engrosamos aquí un poco el muro. Justo aquí hacemos unos arcos con piedras mucho más grandes para que funcionen a modo de nervios. Y entonces así, estamos concentrando las cargas en estos puntos y así estas zonas de aquí soportan un poco menos de carga y entonces se pueden abrir ventanas un poquito más grandes. Vale, bueno, no está mal, no está mal. Estamos haciendo lo que podemos, eh? Con piedra. Acuérdate. Hemos pasado de esto a esto. Entonces ahora llegan los ingenieros del siglo XII y dicen espérate porque se me acaba de ocurrir una cosa. Nosotros habíamos puesto unos arcos paralelos así y el peso de la bóveda quedaba apoyado a lo largo de los muros. Pero ¿y si ahora ponemos otros dos arcos de tal manera que la bóveda quede apoyada solamente en estos cuatro puntos? Entonces podríamos quitar estos muros de aquí y dejar solamente cuatro pilares. What the fuck? O sea, esto es increíble. Esta es la famosa bóveda de aristas que es equivalente a cruzar perpendicularmente dos bóvedas de cañón. Fue súper usada en el arte románico y es un sistema constructivo que le dio un oxígeno al pobre ingeniero medieval que no te puedes ni imaginar. Que el obispo estaba a punto de excomulgarle ya. Aún así, el obispo sigue sin estar satisfecho del todo. O sea, que sí, que está bien. ¿Sabes que tu catedral está bien? ¿Has tardado lo mismo 100 años en hacerla? Bueno, vale, sí. Estás esforzado. Pero no me vale. Sigue siendo muy bajita y musosa. Entonces volvemos al problema del principio. Este pilar está recibiendo en la parte de arriba un empuje horizontal de tres arcos. Dos de ellos se cancelan porque están en el eje X y entonces hace cero la fuerza. O sea, que muy bien. Pero claro, hay otro arco que está empujando hacia afuera y lo está abriendo para afuera, ¿sabes? Y claro, cuando el pilar es bajito y gordito pues aguanta sin problemas el empuje horizontal del arco. Pero claro, si es muy alto y muy fino pues se cae. Y tenemos que evitar hacer pilares muy gruesos porque aunque eso solucionaría el problema estructural si tú abres una ventana ahí pues al final sería como un túnel. Entonces se pierde el efecto místico y esotérico de la luz entrando por la vidriera. ¿Sabes? Es lo que te digo, ¿no? O sea, como que no tiene gracia. O sea, que igual en Sevilla están hasta el coño del sol pero en el norte de Francia se están pudriendo del asco. Así que, ala, a pensar otra cosa. Brainstorming medieval. Pues mira, para conseguir hacer los pilares finos se me ocurre una cosa que es que en lugar de usar arcos de medio punto usemos arcos apuntados. What the fuck? Espérate, espérate porque esto es muy fuerte. Hold on. Claro, en el arco apuntado las cargas bajan muchísimo más verticales. Esto es muy fuerte. O sea, esto es la clave de la arquitectura gótica. Claro, cuanto más aplanado es el arco pues mayor es el empuje horizontal y entonces más gruesos tienen que ser los muros. Pero cuanto más vertical es el arco pues menor es el empuje horizontal y entonces más finos puedes hacer los muros. Es que esto es muy fuerte. Estaba aquí editando el vídeo cuando me he dado cuenta de que en los billetes de 10 euros sale un arco de medio punto y en los billetes de 20 euros sale un arco apuntado. Claro, porque el billete de 20 euros es más, es mejor. Entonces tiene un arco que es mejor también, ¿entiendes? O sea, es que todo encaja. Vámonos ahora a las tres dimensiones. Vamos a hacer el mismo proceso que antes. Atamos los pilares en esta dirección con arcos apuntados y ahora los atamos también en esta otra dirección. Vale, y ahora, idea. Idea, ¿qué te parece si atamos también los pilares en diagonal? Pero joder, o sea, esto está mazo bien cosido. Ahora la bóveda tiene un armazón, unos nervios que son completamente independientes del resto. Toda la estructura está descansando sobre cuatro pilares que pueden ser mucho más finos que antes porque las cargas son más verticales. Pues esta es la famosa bóveda de crucería que fue súper usada en el arte gótico. Es como una arañita, ¿sabes? O un bichito de estos que están flotando en el agua que se apoyan en las patitas. ¿Sabes los que te digo? Que dan como un poco de cosa cuando te vas al río a bañarte. No sé si os bañáis en el río. Bueno, da igual. Tengo que decir que yo en la universidad cursé una asignatura de cantería y tuve que tallar con mis propias manos una dovela de una bóveda de crucería. Esta es la dovela sin tallar. Esta es la forma que yo tenía que darle y toda esta zona de aquí es la piedra que yo tenía que quitar. Y esta soy yo con la dovela ya tallada. Tengo la misma cara que los pobres ingenieros del siglo XII. Caso es que las bóvedas de crucería son un avance ingenieril que te cagas que obligaba a los muros a ser súper gruesos porque no se abrían. En cambio, la bóveda de crucería del gótico es ligera y grácil y permite los pilares muchísimo más esbeltos y finos y altos. O sea, por favor, esto hay que celebrarlo. Por los ingenieros del gótico. Pero entonces llega el señor obispo y te dice que sí, que muy bien, que ¿dónde coño están mis vidrieras? ¿Dónde está mi rosetón? ¿Eh? Que yo quiero un rosetón de 12 metros de diámetro, coño. Poneos las pilas de una vez, que Dios no espera. Pero claro, hay un problema. Son top problemas, como la vida. Vamos a fijarnos en este pilar. Este pilar recibe las cargas horizontales de estos dos arcos laterales que realmente no cuentan porque se contrarrestan. Luego recibe las cargas horizontales de estos dos arcos diagonales y de este arco de aquí. Con lo cual, al final, el pilar recibe un empuje horizontal bastante notable. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener el pilar fino y alto y que no se abra? Bueno, pues lo que podemos hacer es engrosar el pilar hacia afuera. Estos son los famosos contrafuertes que ayudan al pilar a contrarrestar el empuje horizontal de las bóvedas. Pero claro, como veis, las cargas bajan muy torcidas hasta el suelo. Si se salieran del contrafuerte, entonces la estructura se caería. Hay un elemento que ayudaría mucho a que las cargas no bajaran tan torcidas, que son los pináculos. Los pináculos son pesos que se ponen encima de los contrafuertes porque ayudan a redireccionar el empuje horizontal de la bóveda a un recorrido mucho más vertical hasta el suelo. Esto mola mucho porque es bastante antiintuitivo, ¿no? Porque claro, uno podría pensar que poner más cosas encima del muro pues va a ser peor, ¿no? Porque es como bastante tiene ya el muro con lo que tiene, ¿no? Le pongas más cosas. En realidad los pináculos como son un peso estrictamente vertical pues están ayudando a compensar el empuje horizontal de la bóveda. Entonces al final las cargas que bajan bajan mucho más verticales y eso es muy bueno. Cuanto más horizontales bajen pues más se abre el muro y cuanto más verticales bajen pues menos se abre y más estable es todo. Así que las florecillas estas que hay en todas las catedrales son completamente completamente funcionales y eficaces. O sea, sin ellas se caería toda la estructura. Entonces esto ya te permite abrir ventanas un poquito más grandes. Vale, pues muy bien. Pues ya está. Pues ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Esto era lo que quería el señor obispo. Una catedral grande, alta, con unas grandes vidrieras, ¿no? O sea, ya me puedo ir ya a merendar o no. Pues no puedes porque it's all fun and games hasta que llega el señor obispo y te dice que él no quiere una iglesia de una sola nave. Que eso es una cosa miserable y ordenaria. Que él quiere una iglesia de cinco naves. De cinco. O sea, una en el centro y luego dos a cada lado. Eso es lo que quiere el obispo. Te lo dice y se va. Claro, tú dices ¿cómo? O sea, cinco naves. El obispo nos está pidiendo un edificio de Foster. Tío, que estamos en el siglo XII, que solo tenemos barro y piedra, coño. Que yo me levanto todas las mañanas para ir al poza por agua, que me tengo que hacer yo mi propia mantequilla. De verdad, yo no tengo energía ya para seguir con esto. Es que no puedo. Claro, cuando solo existía una nave, pues los contrafuertes son muy eficaces. Pero claro, cuando hay varias naves laterales, si tú pones contrafuertes así, se generarían un montón de sombras horribles y el interior quedaría súper oscuro. Entonces las vidrieras ya no tendrían ni puta gracia. Entonces, tras muchos debates y quebraderos de cabeza, inventan el arbotante. El arbotante es un medio arco que recoge los empujes horizontales de la bóveda y los transmite al contrafuerte. Entonces, así los contrafuertes están separados del muro de la nave principal por una serie de arquitos que transmiten el empuje sin tapar la luz, sin dar sombra al interior. O sea que al final, a cada pilar le hemos puesto otro pilar detrás y un arquito y otro pilar detrás y otro arquito. Y así le van ayudando a soportar todo ese empuje horizontal de la bóveda. Esto es lo que comúnmente se denomina pasarle el marrón a otro. Es una estrategia muy útil en la vida. Cuando algo te abruma, igual que a este pilar le abruma todo el peso de la bóveda, pues le pasas el problema a otro. Este pilar realmente está haciendo lo mismo, le está pasando el problema al otro pilar y le está diciendo que te jodas. Es una cosa que... Pues es muy normal en la vida. Claro, ahora con este sistema de arbotantes, contrafuertes y pináculos, el muro ya no está sosteniendo las bóvedas. Entonces ya puede ser tan fino, tan fino, tan fino que puede desaparecer y ser sustituido directamente por una gran vidriera. Porque lo que sostiene el peso de las bóvedas es este tremendísimo esqueleto que parece el esqueleto de un dragón. Ahora aquí ya el muro ni entra ni sale, ¿sabes? ¿Cómo veis? Hacer un edificio así de alto y desbelto con piedra es una absoluta hazaña de la ingeniería estructural. Así que ya por fin, entendiendo todo esto, podemos hablar de Notre Dame. En el incendio de hace unas semanas se quemó toda la cubierta de madera y se derrumbó la enorme aguja que había encima. Y con ella se derrumbaron dos bóvedas de piedra que había debajo. Claro, eso no afectó a la estructura de la catedral. Lo único que ha pasado es que ahora esos contrafuertes y arbotantes que estaban justo donde esas bóvedas pues reciben menos cargas horizontales. Están ahí de puta madre sin más, sin inmutarse. En cambio, si se hubieran derrumbado los contrafuertes eso habría sido una catástrofe porque los muros se habrían abierto hacia los lados por el empuje horizontal de las bóvedas. Si quitamos los arbotantes igual se abrirían los muros. Si quitamos los pináculos también. O sea, es mucho más grave que se caigan los pináculos que que se caiga toda esta mega aguja gigante. La estabilidad de la catedral depende totalmente de este berenjenal que se han montado de contrafuertes y arbotantes. Claro, mucha gente se preguntó por qué no usaron aviones que echaran agua de golpe y así pues se apaga el incendio y se acabó. Pues ahora la respuesta ya la sabéis y es que el peso del agua podría romper todo ese esqueleto de contrafuertes y arbotantes que les costó 200 años hacer. Y entonces colapsaría toda la estructura. Tú imagínate la gracia. Y no solo eso, es que además la piedra pues es bastante resistente al fuego pero a lo que no es resistente es a los cambios bruscos de temperatura porque se resquebraja. Entonces, si está Notre Dame ardiendo y está eso a lo mejor a 600 grados, si tú echas agua a 20 grados ese cambio tan brusco de temperatura igual hace que se resquebrajen todas las piedras de Notre Dame. O sea, es que habría sido una catástrofe pero claro, pues no lo hicieron porque ellos saben lo que hacen, ¿sabes? Hacer un edificio así de alto y desbelto con piedra es que es una puta locura. O sea, tú has visto el tinglao que se tuvieron que montar para hacer una cosa que a día de hoy es muy fácil de hacer porque en el siglo XXI tenemos acero y hormigón armado y esos materiales junto con técnicas constructivas que se han desarrollado en los últimos 100 años pues nos permiten hacer edificios inmensos que no se caen. O sea, si un ingeniero del siglo XII pudiera ver la T4 de Barajas de Madrid o el Estadio del Atleti o simplemente la Estación de Atocha se habría puesto a llorar, no habría podido parar de llorar nunca y habría muerto llorando mirando, ¿sabes? Que no es que en la Edad Media no tuvieran acero, lo que no tenían era acero en grandes cantidades porque no entendían muy bien cómo funcionaba. Más adelante, en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial se estudiaron las propiedades del acero, se desarrollaron nuevas técnicas de producción y construcción y todo eso permitió generar piezas de acero enormes en grandes cantidades. Perfiles de varios metros, tubos inmensos, chapas, o sea, una fantasía que te caga. Es que es una gloria, o sea, de verdad, es una gloria. Las nuevas tecnologías me parecen fenomenales. Entonces, ahora podemos usar vigas súper largas de acero o de hormigón armado. Las vigas transmiten las cargas verticalmente así que los muros pueden ser muchísimo más finos y por eso la viga es uno de los instrumentos más importantes de toda la tecnología de las estructuras y es lo que se utiliza en todos los edificios de ahora. Bueno, en el siglo XII una simple viga de madera de 10 metros ya era una puta locura. Era carísimo, era durísimo de conseguir. Eso no era razonable. Y por eso se tuvieron que inventar toda esta movida increíble con arcos, contrafuertes, arbotantes, pináculos, que es que parece el esqueleto de un dragón. Es que es una maravilla. Pero claro, es muy overkill también. Si queréis saber más sobre las obras que se han perdido y las que no, os dejo un link en la descripción a un vídeo de Antonio García Villarán que lo explica todo súper bien. Os dejo también un artículo de El Barroquista en el que habla de qué opciones se abren ahora para restaurar Notre Dame. Y os dejo también un artículo de la revista AD sobre qué propuestas han hecho algunos arquitectos para restaurar la catedral. Hay algunas que son una fantasía que te cagas. O sea, de verdad te lo digo que parecen un videojuego. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien haciéndolo. No estoy borracha. Que nos vemos muy pronto. ¡Bueno, adiós! ¡Suscríbete al canal!